Es como se hace en la laguna Que se escuche bien fuerte En 3, 2, 1 Hey man, yo vengo aquí cumpliendo mi sueño Voy hablando de esto y también de aquello Si hablas de los tatuajes y de que las escribo como hablos de ello No ves, tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras, no te la agarras Te vas a suicidar como mi violeta barras Te meto jarras, arrastras Te vas y te vas saliendo como el putro padre carras Me da desgarra, ponte la chamarra Soy como barraja cuando te raja En la caja, en la caja Soy la cuja, en el baja Maltratando a clase, baja en la base Se encaja, yo soy un manzal Mira como ya te aja la baraja Soy el as, el asesino desde el compás El que te descansa en paz Desde los reyes la paz Mira como trae el astase Yo soy el que es supersónico, siguiente fase Yo soy un diabólico, así es como se hace Y como DJ sódico, disparos en la bolsa 9, 8, 7, siente el flow que va cabriente Que no, quieren que represente No te sientes mal, pediste contra el más fuerte ¡MIEMPO! 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 ¡MIEMPO!